Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaram, Gurur Sakshat, Param Brahma, Tasma y Sri Gurave Namaha. Gurú es Brahma, Gurú es Vishnu, Gurú es Mahadev. Yo me entrego a los pies de loto de este Sri Guru Maharaj que está en el corazón de todos y en mi propio corazón. Saludos a todos en este día tan auspicioso que es el Sri Guru Purnima, el día maravilloso de Sri Guru, el protector, el bien queriente y el que nos guía de la oscuridad hacia la luz, de la desesperación a la esperanza y de la muerte hacia la vida eterna. Porque este mundo mortal, el pata loca donde estamos, la tierra, aquí se muere y se nace constantemente en el Samsara. Pero el Sri Guru Maharaj, Sri Guru, el más querido por el alma y por el corazón, es el quien realmente nos libera de este ciclo del Samsara, del nacimiento inmueble. Y por eso le quería dedicar a mi querido Sri Guru Maharaj desde aquí hasta donde él está, todas mis preferencias, todo mi amor y todos mis deseos de amor y de paz y de bienaventuranza para él, que es el que más se lo merece. Merece todas las flores del universo para los pies de Sri Guru Charaná, de nuestro querido y amado Sri Prema Krishnaraz, Babaji Maharaj, Goswami Paramsa Prabhupada, Kaviraya, aquí. Y por eso quería hablar un poquito del Sri Guru. En todas las escrituras sagradas tenemos ahí mención sobre el guía, el maestro, este protector y la mejor palabra para esto es el Sri Guru. Es el que realmente es pesado por el conocimiento, quien se engancha en nuestra impureza y los arrastra y descubre el Krishna Prema que tenemos en nuestro corazón. Que es lo que realmente todas las shivas, almas, estamos buscando eternamente. Parece que lo hemos olvidado, que lo hemos perdido en algún lugar y estamos constantemente buscando este amor puro y divino que es nuestra propia naturaleza. Y para eso, señor Sisi Krishna, como se dice en la canción de Guru Vandana, que él toma la forma de Sri Guru en este mundo y aparece aquí como el hijo de Nanda, aparece en el mundo material como el Sri Guru muy querido. Y por eso hay que tenerle un gran respeto, un gran agradecimiento y un amor ilimitado a nuestro amado Sri Gurudev. Y bueno, por eso quería leer de algunos libritos aquí que tengo preparados, pequeñas citas sobre Sri Guru. Por ejemplo, en el Udhava Gita, nos dice el señor Sisi Krishna, le explica a Udhava, se debe considerar al Sri Guru como mi propio ser y jamás se lo debe menospreciar y considerar como un hombre vulgar. Porque el Sri Guru, Diksha, representa a todos los devas. Él realmente representa al señor Vishnu, al señor Brahma y al señor Shiva y a todos los demás devas porque en él están presentes. Por eso sí tenemos nuestro amado Sri Guru, lo tenemos todos. Y por eso no hay palabra para expresar la gratitud de un devoto. Siendo puro y dotado del poder que nace de los estudios védicos, se me debe adorar a mí, dice el señor Sri Krishna, el ser supremo en el fuego, por eso se hacen las ceremonias del fuego, en el maestro y en el propio ser y en todos los seres, con espíritu de identidad. Entonces debemos que adorar al Señor en todos los seres, pero sobre todo en nuestro amado y querido Sri Guru, incluso dentro de nosotros también. Entonces, aquí tenemos otro verso muy interesante sobre este tema de Srila Rupa Goswami, del Nectar de la Instrucción, que nos dice... El devoto puro no se identifica con su cuerpo, pues está situado en su posición original de ser consciente de Dios, del señor Sisi Krishna. Dicho devoto no debe ser visto desde un punto de vista materialista. En realidad, uno debe pasar por alto del devoto que tenga un cuerpo nacido de una familia baja, un cuerpo con mal aspecto, un cuerpo deforme o un cuerpo enfermo o endeble. Esto no importa realmente, porque puede a la vista ordinaria resalten dichas imperfecciones en el cuerpo del devoto puro, pero a pesar de tales defectos aparentes, el cuerpo del devoto puro no puede contaminarse, porque todas sus células están sirviendo al Señor Sisi Krishna. Ya sabemos la historia de Draupadi, cuando su madre le preguntaba al Señor Sisi Krishna, ¿por qué la Draupadi es tan especial? Y él le dijo, venga, tú pregúntala si le puedes servir y lo descubrirá. Entonces su madre le pidió si la puede peinar a Draupadi. Y Draupadi, como era coesposa, por supuesto, ella le tenía mucho cariño hecho, por supuesto que sí. Entonces su madre, que era más joven, le peinaba a Draupadi. Y al peinarla, de pronto casi se desmaya, porque he escuchado que cada pelo de Draupadi está cantando Krishna, 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 Krishna. Así es el Sri Guru, todas sus células, todos sus pelos y todo su ser está cantando Krishna, 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 Krishna. Esta es exactamente igual a las aguas del Ganges, que a veces están llenas de burbujas, puma y cienos durante la estación de lluvias. Las aguas del Ganges no se contaminan, las personas adelantadas en lo relativo a la comprensión espiritual se bañarán en Ganges sin tomar en cuenta la condición de sus aguas. Así que el Sudha Bhakti solamente puede ser cuando uno pierde estos juzgados y críticas materiales cuando mira a Sri Guru porque en realidad está mirando al Señor Sisi Cristo. Porque en el Señor Sri Guru amado se manifiesta el Señor Supremo y nos da su misericordia. Porque, como dice Guru Maharaj, que realmente sus enseñanzas siempre eran puras y inmaculadas y nos estaba explicando siempre que Sri Krishna no puede venir delante nuestra, o más bien nosotros no nos ponemos poder delante de él. Hay tantos siempre desean, yo quiero ver a Krishna, yo veo a Krishna, yo me imagino a Krishna, pero en realidad si Krishna no puede ponerse delante nuestra, pues entonces nos moriríamos de susto, no podríamos aguantar su energía tan poderosa que tiene. Es Dios mismo y nosotros somos almas caídas que estamos aquí enredados en millones de cosas del mundo material, vida tras vida. ¿Cómo nosotros podemos realmente ver al Señor? Por eso Él nos manda al Guru para que nos podamos acercar a Él, al Señor. Y así el Guru nos va preparando y nos va ayudando a madurar para que un día podamos vernos cara a cara con el Señor Supremo. Y eso es la misericordia del Señor, y eso es la misericordia del Señor Sisi Krishna que nos manda a su forma más ligera, que digamos, más asequible para nosotros, más posible para nosotros de Él, el Sri Guru Diksha. Y yo, y aquí Señor, amado Sri Guru Maharaj, que nos dejó el gran tesoro, su querido enseñanzas, queridas enseñanzas por Él, que Él recopiló de muchos libros, de toda su vida realmente de estudios, que Él estudiaba muchísimo. Todos los libros védicos lo tenía todo estudiado, entonces pues es una charia, es realmente un gran erudito. Y Él sacó un pequeño librito, este que lo tenemos en nuestro querido Sri Bhagavad Gita. Y aquí hay un librito que se llama La perfección que se alcanza a través de las instrucciones de Sri Diksha Guru en el camino del Dharma. Ahí Guru Maharaj nos expresó la verdad sobre el Sri Guru, y entonces nos dice aquí que el descuido de la vida espiritual es lo primero que nos ata al mundo material. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener atención e intención puesta en la vida espiritual. Y justamente de este reencuentro con nuestro propio Dharma, cuando otra vez nos encontramos, con nuestro auténtico camino eterno, Sanatana Dharma, es el Sri Diksha Guru, el que nos provee de este fascinante mundo de devoción. Es un mundo fascinante, es como un mundo de fantasía, pero que no es fantasía, que es la verdad, que existe y que está aquí con nosotros. De prema y de bhakti, que todo esto es posible para nosotros también, de tener bhakti, de tener prema, amor puro, incondicional. A Dios, no solo es algo individual, sino algo perfectamente establecido en las sociedades humanas. Siempre había caminos hacia Dios, lo que pasa que los malvados demonios y los Asura y todas las tendencias de Kali Yuga nos están distrayendo y nos están haciendo olvidar de esto. Pero todo esto ya está establecido desde hace milenios, no es nada nuevo, con su propia y casi inconcebible luz. Entonces, esta propia devoción tiene luz que ilumina, es autoluminoso. Incluso la frustración y el dolor de esta vida los maguían, no solo el razonamiento, sino físicamente la salud del cuerpo. Hay tormentos de estos fanáticos materiales que nos están arrebatando el conocimiento con sus argumentos materialistas, con sus teorías. Crean toda clase de libros y ríos de libros y de enseñanzas perversas del mundo material que son toda ilusión maya. Y nos quieren hacer olvidar del Señor porque quieren que le servimos al demonio. Pero nosotros sabemos que nuestra alma le pertenece a Dios y nuestras acciones y todo lo que tenemos. Pero también este mundo nos maguía físicamente con la salud del cuerpo. Por ello, gran parte de la protección divina se encuentra en base a la actividad espiadosa y el desarrollo de unas costumbres sanas en el ámbito de la devoción. Por eso hay que ser vegetariano, por eso hay que tener un amor muy grande a Señor Sisi Krishna, una devoción a Señor Sisi Krishna que nos protege de los sufrimientos materiales. Se dice, la sarna con gusto no pica. Y entonces la vida con conciencia de Sisi Krishna, aunque puede ser dolorosa, no duele. También el miedo es muy destructivo en el desarrollo de la espiritualidad de la persona. Incluso afecta de manera muy grave el amplio desarrollo de su propia personalidad. Pues el miedo limita y cuarta el avance espiritual. Todas estas limitaciones y todas estas grandes miedos que tenemos que nos están impidiendo avanzar, de crecer, de ser realmente quien nosotros somos, no pueden limitarnos cuando nosotros nos recordamos del Señor Sisi Krishna. Y eso nos lo hace recordar nuestro querido Sri Guru, que él nos pone a vestir las deidades, a leer la escritura, a levantarnos temprano y a hacer ártic, puya, yapa, cantar los santos nombres de Dios. Siempre nos lo recuerda. Y eso es el más bien queriente en este mundo. Una jiva con una inteligencia normal puede liberarse de estos obstáculos materiales en esta vida, refugiándose por completo en el Señor Supremo. ¿Veis? Hay una solución para todos los obstáculos materiales, todas las dificultades. Refugiarnos completamente en los pies del otro Señor. La verdad absoluta del Señor Sisi Krishna, a través de la asociación con sus devotos, y sobre todo del refugio y protección que obtiene de su querido Sri Guru Diksha. El Sri Guru Diksha es imprescindible. Él es el flujo interminable, incansable, achyuta. Él nunca se acaba. El flujo deprema que viene del Guru. Porque no es nadie otro que el Señor Sisi Krishna en la tierra. Guiado por el querido y amado Sri Guru Maharaj, aprendiendo las disciplinas, los principios regulativos del servicio de Orochal, que viene de los labios de nuestro amado Sri Guru, siempre nos recuerda los principios y las disciplinas del Bhakti Yoga, que nos llevan hacia la devoción. Esta es la única forma y última etapa en la vida de una Jiva devocional. Ya no nos queda más. Es lo último que tenemos que hacer. Pues a por ello. Esto se llama Bhava y Prema Yoga, amor incondicional y trascendental por la Suprema Persona de Dios. Para esto nos debemos de elevar a la etapa más elevada espiritualmente. ¿Cómo? Con un deseo determinado de autorealizarse en todas las etapas y dificultades que en esta causa se contraigan. Ya nos da igual todo, ya vamos a por ello, a por el Krishna Prima. Uno siempre debe acercarse a las Jivas que están en una posición más elevada en la vida espiritual, que son los Acharya y el amado Sri Guru Diksha. Acercarse a él, también aquí en el Uraha Bhagita también nos dice el Señor, porque un devoto tiene que estar siempre cerca del Guru, sobre todo el Brahmachari que está en el Ashram. En las mañanas y las tardes después de hacer su higiene debe repetir en una voz muy baja su mantra con la mente concentrada y ofrecer su adoración al fuego, al sol, al Sri Guru, a las vacas, bráminas, mayores, ancianos y a los devas. Se debe considerar al maestro como mi propio ser, y jamás se lo debe menospreciar y considerar como un hombre vulgar, porque el maestro representa a los devas. En las mañanas y las tardes debe llevar a su maestro la comida mendigada o cualquier otra cosa que haya recibido, y comer con moderación lo que se le ordene. El estudiante debe siempre adorar al Sri Guru sirviéndole con trabajos manuales, siguiéndole en su andar, sentándose cerca a suyo cuando el maestro duerme, haciéndole masajes, y debe estar siempre cerca, con mucha reverencia o con las manos juntas. Eso es realmente un auténtico Brahmachari. Con tal comportamiento debe vivir en la casa del Sri Guru, rehusando toda comodidad y manteniendo absoluta castidad, hasta terminar sus estudios. Si quiere ir a Brahma Loka, donde residen los devas, en la esfera especial del Creador, entonces mientras observa la continencia debe ofrecerse totalmente al Sri Guru como tributo por sus estudios. Le da todo, su alma, su cuerpo, todo. Entonces esas son instrucciones sobre los grandes almas que están completamente determinados, y eso realmente es la última etapa de la vida, de desapegarse del mundo y entregarnos al servicio del Bhagavan, del Sri Sri Krishna. Una determinación completa. El siguiente paso es, la Jiva debe ser iniciada por el Sri Guru, Sri Riksha Guru, y tomando instrucciones y conocimiento de esta Jiva neófita, comienza el verdadero servicio devocional, guiado por su querido y amado Sri Guru. De esta forma la Jiva viviente se libera de todo apego material. En el servicio devocional es cuando nos liberamos realmente de todos los apegos, y logra un equilibrio y una estabilidad muy elevada, simplemente por servir y nechearse con el Guru, servirle con amor de una forma auténtica, y dejarse guiar por el Sri Guru. Adquiere un deseo por oír y hablar de la Suprema Presencia de Dios, la verdad absoluta, el Rey de los Reyes, el Señor Sri Sri Krishna. Este deseo no nace ahí solo, en una persona. Eso solamente nace gracias, querido Sri Guru Maharaj, aquí. Porque todos que tenemos este placer de hablar de Sri Krishna, de oír de Él, de servirle, es solamente porque nuestro Guru nos ha sembrado esta semilla de amor. No hay otra manera, no viene por sí mismo, ¡Ay, que me gusta hablar de Krishna porque me he trompezado y lo he encontrado Bhagavad Gita en el suelo! No, eso es, el Sri Guru te da el Bhagavad Gita, Sri Guru te da el conocimiento, Sri Guru te da el prema, y Sri Guru te da la liberación del Samsara. No hay otra, por eso el Sri Guru es más alto que el Bhagavan, porque sin Él no podíamos conocer al Bhagavan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el Guru? Vivir para Él, morir para Él, hacer todo para Él. No tiene sentido nuestra existencia sin Él, porque Él es quien nos lleva en los pies del Sri Bhagavan. De esta forma, su conciencia se madura hasta llegar al Bhagavan, la etapa perfecta y trascendental, amor puro por Dios. Es la etapa más elevada y perfecta, encontrarse en el prema yoga, Bhagavan y prema que naturalmente sucede. En esta etapa, una jiva viviente se dedica constantemente al servicio trascendental amoroso de la verdad absoluta, al Señor Supremo, el Brahman Supremo. Este proceso lo consigue fácilmente cuando está guiado por el Sri Guru Diksha, amado, y todas las frustraciones desaparecen. Podemos tener frustraciones por la salud, por los problemas de la vida, por las dificultades, por lo que sea, pero cuando estamos guiados por el Sri Guru querido, todas las frustraciones se marchan. Esta jiva viviente, este alma, finalmente llegará sin duda alguna a la morada del Señor Supremo Sri Sri Krishna, conocida como Goloka Brindavan. Aquellas jivas que ven como los halcones, ven nuestro mundo desde las alturas. De esta manera, nosotros, los devotos del Señor Sri Sri Krishna, debemos ver al mundo, no como lo ven los hombres comunes, aplastados por las circunstancias, por su sufrimiento y por los problemas, al ras del suelo, sino con los ojos adiestrados del conocimiento puro, desde las más elevadas alturas, al que podemos alcanzar con las alas. Del Bhakti Yoga, Haribo, a volar. Gracias, querido Sri Guru Maharaj, podemos llegar a esta morada Suprema. Y por eso necesitamos Kripa del Guru, para hoy estar determinado en buscar la compañía de la Suprema Procesión de Dios. Y esta nos lo da, ¿quién? El Sri Guru Riksha, nos da la Kripa, Guru Kripa, Radha Kri Kikiripa, Krishna Kikiripa, Pankivihari, Krishna Murari, el Sri Radharani, es Sri Sri Radharani, es el querido Sri Guru realmente, porque Él nos da el conocimiento de Krishna Prima. ¿Y quién es el que más conoce de Krishna Prima? Radha. Por eso no hay que parar de pedir la misericordia de Sri Mati Radharani, porque para qué nos es conocer a Sri Krishna, si no tenemos Kripa y amor de Sri Mati Radharani, y Sri Mati Radharani se expresa como Señor Sisi Krishna en este mundo. Entonces, en cada una de las actividades que tengamos cada día en esta vida, solo así, sin condiciones materiales y egoístas, podremos finalmente alcanzar la meta suprema, porque podemos buscar esta compañía de la Suprema Procesión de Dios en todos los momentos. Por eso debemos acercarnos y aceptar los pies del loto del amado y querido Sri Guru Diksha, y con su misericordia bondad trascendental, lleno de conocimiento bérico, aprender a distinguir entre el espíritu y la materia. El amado Sri Guru, dándote instrucciones diversas, enseña a su querido discípulo el concepto espiritual de la vida. De esta forma se libera de esta vida material. Nosotros, como sirvientes del amado Sri Guru, vemos en el Sri Sri Bhagavad Gita que el Señor Sisi Krishna está enseñándole y dándole instrucciones y conocimiento a Sri Arjuna, liberándolo de las ataduras materiales. Y de esta manera vemos a nuestro amado Sri Guru, recibiendo conocimiento trascendental. Y ahí tenemos que trabajar, seguir las instrucciones de Sri Sri Bhagavad Gita, aprender de Udhava Gita, de Lupa de Samrita, de Isupanishad, de Upanishad, de Mahabharata, de Ramayana, de Sri Bhagavad Mahapuram, del Nectar de la Devoción, de todos estos libros, Chaitanya Charitamnita, Chaitanya Bhagavata, el Narada Bhakti Sutra, y todas las escrituras que nos pueden acercar al Señor, y todas ellas solamente dicen Krishna es nuestro querido fuerza, el amor y el propósito de la vida, Él es la madre, Él es el padre, Él es todo para nosotros, y sobre todo, se manifiesta en el Sri Diksaguru Ki, que este día maravilloso de Sri Guru Purnima sea el más mejor día de nuestra vida, porque qué más vamos a buscar sino los pies del otro diseñador Sri Guru Maharaj, y si nosotros nos entregamos a ellos, los encontramos y nos sumergimos en el océano de Prema que nace de estos pies, ya no nos falta nada. Haribo, soy Swami Premarajendradao, mando todos mis bendiciones para que alcanceis el amor, la Kripa y las bendiciones de vuestro Sri Guru Maharaj. Ki, Je, Rade, Rade, Shama, Lade.